Mi nombre es Aníbal Rodríguez Guerrero, trabajo en la Biblioteca Municipal Rubén Martínez Villenas de Florida. Llevo laburando junto a este colectivo 12 años, un colectivo maravilloso. Laboré primeramente durante 10 años en el CAI de Argentina, trabajando con la comunidad y las diferentes escuelas de este lugar. Primero estuve laburando en la sala de literatura, ahora me desempeño en control de usuario. Este verano nuestra biblioteca tiene muchas opciones. Tiene una expo bibliográfica por el natalicio de Nicolás Guillén. Tiene actividades en los comedores del SAF, ya sea del centro del pueblo como del CAI a Agramonte. También tiene actividades en los círculos infantiles. Se une a las actividades del proyecto del Parque Espejo de Nuestra Identidad. También a mi barrio, en todas las comunidades, ya sean dentro del pueblo como fuera del pueblo. También tenemos actividades en la casa del abuelo, el hogar materno, fábrica de camisas, nada. Y el local siempre está abierto para todo aquel que quiera venir y disfrutar de nuestra institución. El libro es muy importante porque además nos permite viajar, nos permite soñar, fantasear, vivir nuevas vidas y tratar a los demás mejor porque en los libros encuentras muchas cosas que no vas a encontrar de otra manera. Mi consejo para las personas que se inician en el mundo de la bibliotecología es nada, que amen mucho a los libros primeramente, que les guste la lectura porque a este mundo deben de gustarle mucho la lectura y deben amar los libros. Sin eso no pueden ser buenos bibliotecarios, no les puede gustar la información ni nada, ni pueden dar un servicio a usuarios como es debido. Por eso les invito a que amen los libros y la lectura. Edel Quintana Lugo Televisión Camagüey